¡Suscríbete al canal! ...el momento de votar por Rubén. Rubén Berríos es un líder... ...país de los malos gobiernos, para enderezar el rumbo del país. Bajo el liderato de Rubén Berríos, el PIB reúne a líderes honrados y capacitados que desarrollan un nuevo programa dinámico y moderno, estableciendo una transición gradual hacia la independencia. Rubén fortalece la organización a tono con el Puerto Rico de hoy. Puerto Rico está entrando a una nueva época. Puerto Rico requiere liderato para buscar nuevas soluciones al desempleo y a los problemas económicos. Soluciones para ayudar a una sociedad atemorizada por el crimen. Soluciones para establecer una sociedad. Tú sabes bien que Rubén ha dado un ejemplo de lo que es una campaña de altura. Que respeta tu inteligencia y tu dignidad. Tú sabes bien que es un líder íntegro y honesto. Tú sabes bien que es el único líder que puede adesentar la vida pública y enderezar el rumbo del país. Tú sabes bien que Rubén es el que dice la verdad. Rubén representa tus aspiraciones y tus esperanzas. Tú lo sabes bien. Para hacer lo que hay que hacer, hay que votar por Rubén. Puerto Riqueños, la semilla de unión permanente que ha sembrado el liderato popular ha dado su amargo fruto. Carlos Romero Barceló, tú tienes que decidir a quién le entregas la bandera de la puertorriqueñidad. A los que han sembrado el semillero asimilista o a los que hemos defendido nuestra patria. Vamos a acabar con la colonia y a parar la estadidad con cientos de miles de votos independentistas. Tú lo sabes bien. Para hacer lo que hay que hacer, hay que votar. Gracias por ver el video.